¡Acuario! ¿Cómo se han portado mis ángeles? Espero que muy bien. Fíjense mis ángelitos que esta semana va a ser una semana buenísima para ustedes, sobre todo porque van a andar por ahí arrasando corazones que no saben, que no les extrañe, que de repente me les preguntan que qué se hicieron, que se ven más guapos, etc. Porque van a andar de un seductor, mis ángeles, que para qué les platico. Esto no es la primera vez que les pasa. Ustedes son sensualones cuando quieren. ¿Timidones? Pues sí, yo creo que de los tres signos de aire ustedes son los que son un poquito más recataditos, pero bien que se dan cuenta que me los andan viendo. Así que esta semana, mis ángelitos, es una semana para revisar nuestro guardarropa, ponernos guapísimos, ponernos una buena loción o una muy buena corbata a los caballeros. Y las mujeres, pues bueno, las mujeres ya somos lindas, pero ponernos nuestro buen perfumito, andar bien con vinaditas, porque de verdad, mis ángeles, si no tiene el novio, capaz que esta semana sí por ahí me le sale algún aventado o alguna aventada que me los invite a salir. Pero bueno, esta semana, mis ángelitos, Acuario no me debe desperdiciar bajo ninguna circunstancia su tiempo con gente desocupada. Estamos cerrando el mes, Acuario, y es un mes donde hay que, pues, concentrar toda nuestra atención en lo que se requiere. Y pues ya para socializar lo que te va a sobrar es tiempo el mes que viene, pero ahorita ya que estamos cerrando el mes, hay que revisar qué es lo que hiciste bien, qué es lo que te falta, qué es lo que has estado aplazando, y a tratar, mis ángelitos, de terminar el mes como se debe, sin pendientes. No, no te estoy regañando, también se lo dije hace rato a otro signo. La energía de la semana, mis ángelitos, va a andar un poquito, pues, intensa con la mayoría de los signos, como ya lo decía en el video del intro. De cómo va a ser la semana, la mayoría de nosotros vamos a andar muy demandantes con atención y con cariñito, porque nos vamos a sentir de repente solitos o con la necesidad de que nos apapachen. Así es de que te recomiendo que esta semana le pongas atención a la familia, a los amigos, y si eres casado, a la pareja, porque de otra manera, mira que lo que te van a sobrar son problemas en ese sentido. La semana para acuario, pues, como les digo, va a ser muy buena. Ustedes, va a ser una de esas semanas donde van a brillar, donde se paren, les van a salir muy bien las cosas. Si de repente traen algún problema, ni se me preocupen, porque van a empezar a ver que se resuelve. La energía de la semana va a ser bastante agradable, pero no por la semana, por ustedes. Porque ustedes van a estarse portando lindos, van a andar de buen humor, van a andar hasta simpáticos, mis ángeles, aunque no lo crean. Es la energía de ustedes la que va a estar brillando a todo lo que dan. Y las personas se van a sentir sumamente cómodas a su lado. Que no les extrañe que esta semana me les pidan muchos consejos. Que no me les extrañe que de repente, por ahí me les digan que alguien los quiere conocer. Porque es la energía que ustedes van a estar lanzando, mis ángeles. Y, bueno, la gente de acuario es agradable. Yo tengo por ahí a mi acuario favorito. Tengo otra amiguita acuario, con la que me llevo muy bien. De verdad que es un placer platicar con la gente de acuario, porque son inteligentes. Y se puede hablar de cualquier cosa sin que nos juzguen. Así es de que, mis angelitos, vamos a dejar que la gente nos disfrute esta semana. Pero, bueno. Hablando ya de gente que se siente cómoda y otra que no se va a sentir tan cómoda. Para los casados de acuario. Mis angelitos, pues como ya lo dije, ustedes van a andar brillando. Eso su pareja se va a dar cuenta. Y es una semana donde nos van a estar celando también un poquito más de la cuenta. Van a estar muy demandantes las parejas. Y acuario no va a ser la excepción. Esta semana vamos a tratar de compartir tiempo de calidad con la familia. Trata de compartir lo que te está pasando en el trabajo. Comenta un poquito más acerca de tu vida privada con tu pareja. Porque de un tiempo para acá, tu pareja parece una desconocida. Es una persona que, aunque la puedes querer, pues no la consideras que esté interesada en tus cosas y demás. Pero, ¿cómo lo puedes saber si tampoco tú no platicas mucho? Esta semana yo creo que los casados más vale que hablen de los problemas que traen. Si es que no quieren tener una semana algo complicadita. Acuario necesita mucha libertad para sentirse bien. Acuario no le gusta que le estén pidiendo cuentas. Acuario si está en un lugar es porque quiere estar, no porque nadie lo obligue. Y no estaría de más que, pues te sientes a dialogar de esas cosas con tu pareja para que garantices la armonía esta semana en casa. Porque en cuestión de trabajo te va a ir bien, en cuestión de salud te va a ir bien. Y bueno, de amores también, pero los casados ahí sí más vale que... Mis ángeles ya están casados, ¿qué quieren que les diga? Hay que apapachar a la pareja y tenerla contenta porque de ahí salen para irse a trabajar y ahí regresan a dormir. Así es de que más vale que me los despidan con un beso y me los reciban con otro, ¿no creen? Ok, también a ustedes no me les van a faltar a los casados las oportunidades por fuera, pero el consejo de la abuela ya saben cuál es. No se me metan en problemas. Eso de andar de cascos ligeros no les deja nada bueno, ¿eh? Aparte de que, como Acuario suele verle lo bueno a las personas, pues muchas veces se equivocan. Que esta semana no sea el caso de que eligen mal a una persona que me los mete en problemas. Y pues yo diría que si ya estás casado o ya estás casada y no pueden con una pareja, pues para qué nos metemos en líos, mis ángeles. A portarse bonito, ¿eh? La suerte ahí va a estar, pero el casado hay que comportarse. La semana, mis ángeles, el consejo de la abuela es que la aprovechen con la familia, que se acerquen un poquito más y que llenen de detalles a esa pareja. ¿Para qué? Para que me los trate bien el resto de la semana. No se les ven grandes problemas a los Acuarios, pero sí hay cosas que tienes que arreglar, como hablando. La pareja no es adivina, no sabe qué nos gusta, qué no nos guste, aunque nosotros digamos, no, pero pues es que ya tiene muchísimo tiempo conmigo. ¿Era de que supiera? Pues sí, era de que supiera y... Pues era de que todos supiéramos muchas cosas, pero ¿qué crees? A veces es necesario hablarlas. Así es de que esta semana tómate tu tiempo para hablar con la pareja y te aseguro que no vas a tener ningún problema. Por otro lado, también por el lado de la pareja, si tú sientes que tu pareja está haciendo cosas que no te gustan del todo, también aprovecha para hablar de lo que no te está gustando para evitar que se vayan a agravar los problemas, que vayan a crecer y que vayan a terminar en una separación. Estás súper a tiempo, Acuario, de poder arreglar esas cosas. Entonces, ahí vieron, ya estoy tartamudeando. Bueno, no es para menos, son las 4.13 de la mañana y la abuela haciéndoles el horóscopo, como ven. Pero es que no quiero que se me vayan a trabajar otra vez sin el horóscopo, ya ven que tuve problemas en internet. Paciencia para la abuela. Pero bueno, mis angelitos, los solteros. Con los solteros de Acuario, bueno, para ustedes tampoco no va a ser una super semana en cuestión de amores, de que atractivos, pues sí, muy atractivos, de que brillando, pues sí, brillando. Pero de eso a que vayan a conocer al amor de su vida, pues no, mis angelitos, la semana va a ser muy tranquila en ese sentido. Más bien es una semana para la familia y para el trabajo, porque también nosotros vamos a sentir esa necesidad de que nos abracen, de que nos consientan. Y quién mejor que papá, mamá, los hermanos. El asunto aquí es que el tiempo que compartas con ellos debe de ser de calidad. Ok. Como te decía, va a ser una semana que yo creo que va a ser más dirigida a nuestros afectos. Pues te aconsejo más bien que busques a tus amistades. Salir un poquito, distraerte, no te va a caer mal si ya sé lo del bicho. Pero lo del bicho yo creo que tenemos que aprender ya de una buena vez a vivir con él. Mis angelitos, se me salen con su cubrebocas, pero hay que tratar de ver algo más que el trabajo y la casa. Te va a servir bastante porque, pues no sé, creo que necesitas un poquito de distracción. Trabajar todos los días y después del trabajo irnos a casa directos. No digo que sea malo, pero sí hace falta un poquito de variedad de vez en cuando porque vamos a estar de mucho mejor humor. Ok. Por otro lado, los solteros también vamos a alejarnos de personas complicadas porque esta semana también muchos de nosotros vamos a estar pagando consecuencias de terceros. Es decir, si tenemos amistades problemáticas, mejor nos alejamos para evitar que esa amistad se meta en algún problema y nos jale con ellos. Si se trata de salir y tienes un amiguito que es muy violento y le gusta el vinito y demás de esa gente, esta semana aléjate. Porque es una semana en la que esos amigos nos van a meter en problemas a muchos signos. Ok. Por otro lado, también, bueno, los solteros de acuario, en realidad, mis ángeles, ustedes van a estar también un poquito exigentes. Hay que tener mucho cuidado con lo que exigimos y hay que ver si nosotros podemos ofrecer eso mismo que estamos ofreciendo. ¿A qué me refiero con esto? Un soltero de acuario que de repente pide a una mujer que sea 90, 60, 90, que tenga pelazo, cuerpazo, ya saben. Pero el acuario resulta que es un gordito, que ya se quedó sin pelo, etcétera, etcétera. Pues, lógicamente, mis ángeles, no nos podemos poner tan delicados. De que se dan las cosas así en ocasiones, pues sí. Muchas veces nos quedamos impresionados cuando vamos al supermercado o algo y decimos, ¡ah! ¡Mira qué pareja! Bueno, los seres humanos en ocasiones sacamos nuestra tijera y tijeríamos. No me van a decir que no va a estar los más santos. Sin embargo, acuario, creo que sí hay que bajar un poquito, pues, el nivel de la exigencia para que sí sea posible que permitas que algunas personas que están interesadas en ti se puedan acercar. Yo aquí se los digo muchas veces, en ocasiones nos llevamos sorpresas muy gratas cuando nos negamos a salir con alguien porque no nos gusta esa persona y resulta que el día que salimos con la persona decimos, ¡hombre, qué persona tal mega agradable! No todo es físico, acuario, tú mejor que nadie lo sabes porque a ti te gusta buscar lo mejor en las personas. Así es que vamos a darle oportunidad también a esas personas que sabemos que quieren platicar con nosotros y pues en una conoces, si no una persona que te robe el corazón, sí, una muy buena amistad. Pero bueno, mis angelitos, por otro lado, tanto para casados como para solteros... ¡Ay, aquí ya me equivoqué, sí! Cuidadito, tanto solteros como casados, acceder a tentaciones, a invitaciones que nosotros de antemano sabemos que nos pueden meter en algún problema porque ya en alguna ocasión se lo había dicho yo esto, acuario, no me acuerdo cuándo, pero sí ya lo habíamos platicado. Muchas veces lo que comienza como jueguitos, con bromas y demás termina en relaciones tormentosas. Si nosotros sabemos que hay alguna persona por ahí que es conflictiva, que ya tenemos nosotros la información de que no es una persona confiable, vamos a alejarnos esta semana de esas personas. No es que ella me dijo o él me dijo que no me va a dar problemas, que simplemente quiere salir. No es que ella o él me dijo que todo lo que se dice es mentira. Mis ángeles, más vale prevenir que lamentar porque esta semana sí que se pueden topar ustedes con personas un poquito problemáticas que a lo mejor comienzan como un juego y terminan como un gran problema. Entonces ya lo saben, están advertidos y de repente me les cierra por ahí, ya saben, el guiño de ojo. Una persona que ustedes saben que tiene un compromiso o que es una persona que se enamora con facilidad o que le gusta hacer escándalos, de lejos, mis ángeles, porque esta semana pudiera suceder que me le saquen un susto de ese tipo. En cuanto a su salud, mis ángeles, ustedes también son otros de los que se me tienen que cuidar de los golpes de calor. Traten de andar bien hidratados esta semana, no se me confíen. Traten de no andar demasiado cubiertos, vamos a andar frescos, vamos a andar hidratados para que no me les vaya a pasar absolutamente nada. Estamos en una época en la que está haciendo más calor del normal y Acuario esta semana más vale que no haga... Pues ahora sí que caso omiso a las recomendaciones, porque sí tal vez les pudiera sacar un sustito el solecito. Por otro lado, mis angelitos, los vicios, si fumas, si tomas mucho café, si te gusta la cerveza o el vinito, esta semana moderados, porque nos pudieran sacar un sustito esos gustitos que tenemos. Y como no queremos estar mal, como queremos estar sanos toda la semana, pues vamos a evitar los excesos en todo. Sobre todo, mis ángeles, si les gusta el vinito y maneja, al más vale que se consigan un conductor designado para evitar pequeños accidentes, que vaya que sí se les puede dar Acuario esta semana. De salud van a andar bien, pero los accidentes y demás, digamos que ya no es una cuestión de salud porque eso es provocado. Vamos a cuidarnos, mis ángeles, si ya saben, a bajarle a los vicios un poquito, sean de lo que sean. Si es de café, mis ángeles, la gente necesita dormir, así es de que tómense por ahí sus tiempos para tomarse su tacita de café muy temprano y ya no tomen nada para que puedan dormir en la noche tranquilos. Si les gusta el vinito, ya saben, pues un conductor designado, que no sean ustedes los que conduzcan. Si les gusta mucho la comida, mis ángeles, que su última comida sea a las 7 de la noche para que puedan dormir tranquilos en la noche. Organícense de manera que esos excesos que les gustan no me les causen problemas esta semana. ¿Cómo se les estoy advirtiendo? Y bueno, en el trabajo, mis ángeles, vamos a tener cuidado con meternos en situaciones que no nos correspondan. Si nos piden un trabajo a nosotros, que sea de nosotros, lo hacemos. Si va a un compañero y nos pide que le hagamos el trabajo, pues a ese le decimos que no, porque esta semana no solamente se podría haber afectado tu rendimiento, sino hasta tu trabajo, si uno de los jefes, pues se da cuenta que no estás haciendo tus cosas o bien que estás ayudándole a algún compañero. Esto te incluye también los favores de voy a ir a tal lado, di que estoy en el baño o que me voy a ir a desayunar, pero di que estoy aquí, que no he salido para nada. No me hagan favores de ese tipo, mis ángeles, porque creo que les podría salir contraproducente y muy caro el favor. Ustedes a su trabajo y vamos a dejar que cada quien arregle sus problemas esta semana. Por otro lado, mis angelitos, el no tener la atención totalmente puesta en nuestro trabajo pudiera llevarnos a cometer errores que nos podrían costar una muy buena regañada en el trabajo. La semana para trabajar va a ser bastante buena, mis ángeles, pero esto no incluye que no tengamos nuestras cosas al día. Como les decía, si unos momentos estamos cerrando el mes, vamos a tratar de cerrarlo bien, de no llevarnos nada del mes de junio al mes de julio. Esta es la última semana que te queda, así es de que a poner mucha atención y a no dejar pendientes. Pero bueno, mis angelitos, esta semana hay que retomar las metas. Ya saben, todos esos planes que hicimos al inicio de año, creo yo que estamos en muy buen tiempo de, pues si no de cumplirlos, por lo menos intentarlo, mis ángeles. Yo sé que las cosas en estos momentos están siendo difíciles para todos, pero yo creo que si le ponemos ganitas, por supuesto que sí podemos sacar muchos de esos propósitos que te hiciste. El trabajo hay que cuidarlo, no es un buen tiempo para cambiar de trabajo. Si te llegan a hacer alguna oferta esta semana, no la tomes. Hay que mantenernos donde estamos. Bueno, salvo que realmente sea una súper oferta, ahí sí no te digo nada, pero de preferencia hay que quedarnos en nuestro trabajo. Por otro lado, mis ángeles, todo lo que tenga que ver con contratos esta semana, por favor, hay que revisarlos muy bien, leer las letras chiquitas, no solamente de lo que firmamos nosotros, también si nosotros vamos a darle un contrato a alguien, hay que explicarle bien el contrato, también las letras chiquitas para evitarnos sustos y corajes más adelante. Bueno, por otro lado, mis angelitos, la toma de decisiones en todo lo que sea el terreno profesional, hay que valorarlo muy, muy bien. No me tomen decisiones a la ligera, porque también la energía de la semana va mucho de eso, a lo mejor alguno de sus compañeros de trabajo se sale de la empresa en la que están y de repente me les dicen, no es que voy a entrar a trabajar en una empresa donde me va a ir súper bien, no sabes, quédense donde están, mis ángeles. Eso de yo creo o me va a ir no es suficiente. Cuando nosotros vamos a cambiar de trabajo es porque ya tenemos la plena seguridad de que nos va a ir súper bien en el otro trabajo o que vamos a tener cosas que no tenemos en el actual. Pero el consejo de la abuela es que no me tomen malas decisiones, se queden en sus trabajos y se pongan al día, porque en eso, mis angelitos, sí que pueden llegar a tener problemas, que me les pidan alguna cosita que no han hecho y que por ahí salga algún compañerito a señalarlos como que no están cumpliendo con su trabajo. Eso sí, va a estar a la orden del día, los chismositos nunca nos faltan y en el trabajo sí que te pueden afectar esta semana. Así que muy atento, Acuario, digo, por aquello de que luego eres muy confiado. Y bueno, mis angelitos, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos, no hay que dejarnos influenciar, ¿ok? Ni por amigos, ni por familiares, ni por nadie. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia, hoy te lo repito a ti, Acuario, las palabras nos endulzan el oído y nos hacen creer cosas que no existen. Las actitudes y las acciones de una persona, esas son las que nos van a decir la realidad. Así es de que si te vas a poner a escuchar a mamá, a papá, a tus hermanos, a tus primos, si resulta que te están hablando mal, por ejemplo, de tu pareja, mucho cuidado a quien estás escuchando, porque puede ser muy injusto esta semana con alguien dentro de tu familia y puedes lastimar aún sin querer. Así es de que cualquier cosa que te digan, hay que chequearla. Por otro lado, esta semana también vas a estar pensando que pues tú haces demasiado y la familia no te está respondiendo como a ti te gusta o como tú esperas que respondan. Mis angelitos, eso es la energía de la semana, así nos vamos a sentir prácticamente todos. Créeme que eres valorado, créeme que a pesar de que muchas veces no te lo dicen, te ven como una persona valiosa. Así es de que si vamos a hacer un reclamo, hay que asegurarnos de estar en lo correcto, mis angelitos, y de no reclamar cosas sin sentido, porque esta semana de lo que se trata es de que las salgamos en armonía. Pero bueno, mis angelitos, vamos a tratar nosotros de ver no solamente nuestras cualidades, sino de también entender nuestras limitaciones y aceptarlas para evitar meternos en líos. Ya saben a qué me refiero. Acuario, ¿me haces este favor? Sí. Acuario, ¿puedes hacer esto? Sí. Acuario, ¿tú crees que me puedas prestar? Sí. Aprender a decir no, esta semana es importante. En ocasiones es más importante aprender a decir no que decir que sí, mis angelitos. Muy atentos, porque no queremos meternos en problemas esta semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Discúlpenme si me notan nerviosa, de repente sí, como que tartamudeo y demás. No me está haciendo fácil el cambio del micrófono a la cámara, pero ya se los debo, mis ángeles. Creo que es más cálido el que me puedan ver a únicamente dejarles un audio que es más fácil. el audio, pues sí, mil veces es más fácil. Pero creo que ya era justo y necesario que nos viéramos ahora sí que de tu ato. Los cambios yo creo que siempre son buenos, siempre son para mejorar. Y en este caso, el paso de la cámara ya hacía mucho tiempo que lo tenía que hacer y lo había estado postergando. Ténganme paciencia, déjenme que nos agarremos confianza la cámara y yo y a ver cómo me paran, mis ángeles. Pero de momento me van a estar viendo cometer errores porque no estoy editando, es decir, cortando y volviendo a hacer los videos. Ahora sí que voy pues en bloque, mis ángeles, porque todavía no le entiendo muy bien a la cámara y en lo que le entiendo bien, pues voy a seguir teniendo un poquito de errores. Pero bueno, mis ángelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like, me ayudan muchísimo. Yo me baso en los likes para saber cuál es el siguiente horóscopo que voy a subir. A mí se me hace más fácil y luego ya después les pregunto a ustedes, pero siempre de entrada agarro los que tienen más likes. Y aparte de que me sirven mucho en YouTube por aquello de que cuando hay like y demás, pues no te esconden el video, sino que te lo promocionan un poquito más. si quieren ayudar a la abuela para los que me han preguntado que si tengo Patriot, Paypal y no sé qué otras cosas me han preguntado, quieren ayudarme, pues compartan el video, mis ángeles, con eso me ayudan muchísimo. Y bueno, ya por último, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que tal vez en este me vieron medio nerviosa porque no usaba la cámara, pero digamos que ya nos andamos haciendo amigas y yo aquí les regalo una vez a la semana un jalón de orejas. Si les sirve, yo sé lo que les digo, no se dejan regañar en casa, pues vienen solitos aquí y yo les echo la mano. Pero bueno, mis ángeles, que tengan una maravillosa semana, cuídense muchísimo, pórtense muy bien y ya platicaremos la próxima semana. Besitos, mis ángeles, bendiciones. Oigan, de veras, aparte de las bendiciones, que no se les olvide y acuérdense muy bien que los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Cuídense mucho.